Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro video del canal, volvemos con Final Fantasy Brave X-Views en otro video de historias cortas en la que en esta ocasión nos falta hacer la última que es de Regen, encontronazo con el futuro, así que me voy callando y entramos ya con el relato ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.